El siguiente video es máscaras de recorte. Las máscaras de recorte es una herramienta, en este caso, donde las capas de abajo recortan la capa de arriba. Es decir, se despliega solamente a través de su superficie sin salir de la zona de la capa de abajo. En este ejemplo, las máscaras de recorte nos pueden servir para cumplir lo que es una regla del diseño, que es el balance. Que tenemos más cargado de un lado el diseño que del otro. Entonces, agregar efectos de máscaras de recorte pueden ayudar a balancear nuestro trabajo. Para conocer lo que son las máscaras de recorte, en un ejemplo sencillo tenemos lo que es nuestro título. Y en otra capa, nuestra imagen. Como habíamos dicho, las máscaras de recorte consisten en que la capa de abajo recorta la capa superior de acuerdo a la forma que contenga esta de abajo. Para esto es importante que la imagen se encuentre sobre la capa de escritura, que es esta. Para hacer este efecto, seleccionamos la capa en donde se encuentra la imagen. Y en la opción modo, seleccionamos la opción que se encuentra dentro de esta lista para realizar este efecto. Y si nos damos cuenta, la máscara de recorte se aplica. De otra forma, si la capa de la imagen no se encuentra sobre la capa a la que se recortará, el efecto no se puede realizar. Por ejemplo, de esta forma, vemos que la imagen se encuentra debajo. Y si intentamos hacer el efecto, la imagen desaparece completamente. Por eso es importante que nuestra capa se encuentre sobre. Y el efecto pueda ser realizado. Respecto a lo que mencionamos sobre la regla del balance, tenemos este diseño. Si nos damos cuenta, el diseño está más cargado de este lado por tener la imagen del teléfono celular y las dos ondas. Para tratar de balancear un poco lo que es el diseño, podemos aplicar lo que es una máscara de recorte respecto a la imagen, onda y el título IA2000. Para conocer nuestras capas, podemos seleccionarlas y vemos que nos aparece acá cuál de ellas es. Tenemos la capa del título y la capa de la imagen. Como les explicaba, la capa de la imagen está sobre la capa a la que se recortará. De igual forma, seleccionamos nuestra capa y damos el efecto. En este caso, podemos poner el efecto clarear solo. Y vemos que el recorte sea realizado según la forma de la escritura que está debajo de ella.